Simulador de trituración de tareas Mientras estás en la escuela, el dios anti-deberes te arrastra a su dimensión Te ofrece un trato para destruir todos los deberes del mundo ¿Aceptarás su oferta? ¡Ah! ¡Otro día es de... ¡Uah! ¡¿Qué es esa mano?! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Hola chico, soy el infame dios anti-tarea Steve, te voy a decir Steve nomás Te he traído aquí para ayudarme con algo Odio tanto los deberes, quiero que desaparezcan Así que te pagaré por cada pieza de tarea que logres destruir Hasta que no quede más ¿De acuerdo? Supongo que... ¿Ven a la traducción? Bro, está bien Ahora llego tarde a clase de matemática ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Habrá sido un sueño? Supongo que no porque me está esperando Among Us aquí Vamos a la escuela Ah, manejo yo, genial Oh, pero me quedé afuera Estoy seguro que me quedé afuera del auto Llegamos Estás en la escuela, ahora entra y roba alguna tarea Vamos a ver Bill, vamos a ver si quiero hacer eso ¡Oh, y un pico! Estos son mis compañeros de clase Vamos a chequear un poco la escuela Tenemos un gran, 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 gran pez Si vamos a robar tarea, supongo que lo mejor es robársela a los niños que se ven inteligentes Este, este de aquí Tiene una cabeza más grande, así que debe albergar más cerebro Venga ¡Normal! Buen trabajo, roba un poco más y llena tus bolsillos Ok Raro Uuuu Dame Dame tu tarea, dame tu tarea, dame tu tarea Eso es Uuuu, crumpled Me falta una tarea más y puedo volver a casa Genial Uy, la cafetería Uuuu Hay un auto estrellado ahí Ahora en teoría tenemos que volver a casa Vámonos Qué manera extraña de manejar ¿Por qué manejo así? Toma la tarea del baúl Aquí Genial, gracias a mungos Y la tenemos que triturar Tenga tarea Tengo la tarea triturada Y tengo que tirarlo aquí Eso me da dinero 281 dólares También puedo llevar mi tarea a la señora del almuerzo Sale 20% más, pero se enoja el diablo Recompensas diarias En un multiplicador, genial También debería ser capaz de comprar multiplicadores en la computadora, ¿no? Por ejemplo Una trituradora mejor La llave del ático ¿Tengo ático? Al parecer sí Y no puedo entrar No puedo entrar a mi propio ático Qué genial, ¿no? Un póster antitareas Ah, multiplicador por dos Ok, ok ¿Qué más? Hay un montón de cosas para comprar ¡Una radio! Multiplicador por dos Comprémosla Y... Un póster antitareas Vamos a ver esas cosas ¿Dónde está el póster? El póster ¿Estará fuera de la casa? Me estafaron Tengo un patio trasero Gigantesco Que soy millonario Miren esto Tengo... O sea, tengo una fogata Una cascada Un pez Este árbol no debería estar así Va, bueno No soy botánico tampoco, ¿no? Tal vez sí Bueno, no encuentro el póster Pero... Tengo la radio A ver Ok, nunca más voy a prender la radio Volvamos a la escuela Tengo tarea para robar Chocé la reja De frente ¿Y ese auto aquí? ¿Qué hace ese auto ahí? ¿Qué pasa en esta escuela, Dios? Universidad de Ohio Ahora entiendo Todo Dame tarea Dame tu tarea, bro Ay, nadie tiene tarea de calidad ¿Qué demonios? Entonces repetimos el proceso Saco la tarea Del baúl La destruyo Y La tiro aquí Uy, un K Muy bien Compremos esto Entrena para ser el más fuerte Te dan dinero por cada push-up Bien ¡Ejercicio! 78 dólares por push-up Bien, ahí me hice uno Una buena cantidad de dinero Quiero saber si Estas push-ups Se bonifican con el resto de cosas ¡Ah! Aquí está el póster No lo había visto No sé, compremos algo bueno A ver... Este El camión de oro Multiplicador más tres Comprémoslo Adelante, la cascada ¿En serio? Me arruinó la vista ¿Siquiera funciona? No Claro, no funciona A ver si genero más dinero ahora ¡Uy, sí! Los bonificadores afectan a esto Genial Bien, ahora que sabemos Que podemos generar dinero Compremos esto La expansión de bolsillos Así vamos a la escuela Y podemos traer muchas más tareas ¡Uh! Un volante mejor para la camioneta Para manejar más rápido Hacia la escuela Por favor ¿Sí? Gracias Una estatua de Samuel el Grande A ver ¡Ah! Tengo casi todo Y una llave del ático ¿Por qué no? A ver Tenemos cosas que ver ¿La estatua de Samuel el Grande? ¡Aquí está! El gran Samuel de Samuelburgo ¡Jeje! ¡Oh! Este es el volante mejorado Miren lo que es O sea, tiene todo un coso raro ahí Y desbloqueamos el ático Al fin puedo acceder a mi casa A ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Oh! El ático tiene sus propias cosas Puedo poner trabajadores aquí Ok Necesito mucho, mucho dinero Igual en general Los trabajadores mal pagos Conviene ponerlos en el sótano, ¿no? Digo, digo Vamos a la escuela A ver qué tanto dinero Podemos traer esta vez Puedo robar 10 tareas ¡Una tarea mítica! Genial Bien, tengo 10 tareas ¿Hablemos con la señora del almuerzo? En teoría le podemos vender más caro Es ella, ¿no? ¡Ah! Quiere la tarea picada ¡Jeje! Mientras esperamos Hacemos dinero A ver cuánto dinero sacamos ¿Eh? Vendemos esto 6.000 Igual con 6.000 Voy a subir aquí arriba Y voy a poner algunos trabajadores A trabajar justamente Ladrones de tarea Comprémoslos ¡Oh! Roban tarea de la gente Y automáticamente la mandan a mis trabajadores Esperen, esperen O sea, voy a comprar este trabajador de madera Y voy a ver qué pasa ¡Ah! Ahí está Se quedaron sin cosas para triturar Bien, necesito ladrones Que le den cosas para triturar a mis trabajadores Perfecto 600 dólares Me dio el trabajador de madera Ingresos pasivos, baby Tenemos suficiente dinero para comprar la tumba de Rita No veas que es el perro del developer Vine a jugar y divertirme No llorar ¿Saben qué? Me voy a centrar totalmente en los trabajadores de ahí arriba Del ático No hablamos del ático Solo entramos a sacar recompensas del ático La gente que está en el ático está bien Ellos están bien Si escuchan quejidos es porque están muy felices Con 7000 dolarucos ¿Puedo contratar a alguien más? Uy, si puedo Estos trabajadores se pagan solos básicamente Adentro ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Bien, 10 tareas Vamos a triturarlas y traérselos a la señora de la comida La verdad que tiene sentido llevársela porque tengo que volver al lugar Sí o sí Me está pareciendo un simulador bastante creativo este He jugado varios simuladores en mi carrera de Robloxero Y este es uno de los mejores que he jugado Bien, toma esto 8700 ¡Una camioneta con drip! Maneja más rápido todavía Sí, sí, sí Picadora de diamantes Tiene más una multiplicador y va más rápido encima Para adentro Sí, sí, sí ¡Fiesta de pizza! ¡Es el momento de la pizza! ¿Dónde hay pizza? ¡Ah, aquí hay pizza! ¡Ah, aquí también hay pizza! ¡Hay pizza por todos lados! ¡Yé! Esta es la trituradora pro de diamante ¡Ay, pizza en el techo! Bien, y nuestra camioneta en teoría es toda cool ¡Oh, sí que tiene drip! ¡Miren eso! ¡Qué bien! ¡Vamos a la escuela! ¡Rapísimo! Este auto se cree cool Miren nuestra camioneta Por favor Dame tu tarea 10 tareas Volvemos a casa A ver cómo vuelvo ¡Uuuu! Bien, hora de probar la nueva trituradora Trituradora Tritura diamante en teoría 14 segundos Ok Ok Más tarea picada para el diablo No hay ni un poco de pizza en el ático ¡Ja, ja, ja! No, así no se distraen No hay ni ventanas Se dieron cuenta, ¿no? Trabajor de hierro Mmm... Sí, más trabajadores Vengan Sí, 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 sí Trabajor de madera Trabajor de cobre Trabajor de hierro Ailon Mask Famoso trillonario Ailon Mask Te va a enseñar a cómo triturar Voy a triturar más rápido todavía ¡Ja! ¡No es! Tengo miedo Tengo mucho miedo ¡Vámonos! Bien Tengo una tareita picadita y fresca Para la señora del almuerzo Pero primero Quisiera mejorar mis pantalones Y es más de tarea Genial para adentro Y solo por tratar Voy a gastar todos mis ahorros En reparar la tele Sí ¿Qué hizo eso? Creo que nada Sigue rota O es así de inútil No lo sé Compré todo Menos Mr. Sludge Se sienta afuera de tu casa Y te ofrece diferentes Ítems divertidos Me compensé, sí ¡Oh, wow! No me lo esperaba así ¿Qué me das? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Y esto? ¡Oh, realmente es épico! Da multiplicadores Más caros Puedo tener una camioneta de oro Es una opción 70 mil dólares Ahora De comprar otra cosa más Esto Pintura Multiplicador por 3 Me gusta ¡Oh! ¿Puedo llevar esto a la escuela? ¿Hora de que me den su tarea? O sea, fixien ¿Para qué mentir? Si la verdad es que me olvidé de ustedes Voy a poner un poquito de esto Porque aquí ya hay olor a hubo Un poquito así Vamos a comprar mejores ladrones Zip Y... El trabajador de ametista Y esta zona está completa ¡Ah! La ventilación ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca le puse una ventilación A ver Ahora pueden respirar tranquilos Este lugar está completo No voy a volver a subir aquí Jamás Creo que es un gran momento Para sentarme aquí Junto a Elon Comer pizza Pasarla bien Y dejar unas cuantas horas De farmeo A ver que conseguimos Cuando me vuelva millonario No le voy a decir a nadie Pero habrá señales ¡Ja, ja, ja! Me compré una camioneta de oro Y amasé Una cantidad de dinero Asquerosa Lo que vamos a hacer ahora es Les voy a mostrar más o menos Cómo quedó mi patio Y luego vamos a ver En qué podemos gastar Esta cantidad absurda de dinero ¡Ah! Este sí que es el patio De un millonario Tengo mi lugar para ser DJ Ahí le toco a la nada A nadie Tengo mi Shrek Siempre quise tener uno No sé para qué Pero está aquí Lo puedo pintar Y tengo mi Thomas La locomotora voladora Creepy Oh, y bueno Y hablando de creepy Tengo esa luna horrible ahí Que me mira Y me juzga Encomencemos con Las cosas de aquí No sé si lo escucharon Ese es Thomas Cada tanto hace ruido Bien ¿Qué nos quedó comprar? Este, el agujero negro Me gustaría Uh Puedo pintar la computadora ¿Compremos el agujero negro este? Eh Perdón Pero esa tierra La necesito ¿Es mi tierra? ¡Destruir el mundo entero! ¡Yeah! No parece haber pasado nada Ah, ah, sí, sí Sí, sí, sí Está pasando Oh, el dios Bro Ahora todo el mundo Está destruido No quería que pase eso Carita triste El diablo Carita triste, sí No te preocupes Voy a recuperar el mundo A como estaba antes Bueno Digamos que me pasé un poco, ¿no? Vamos a encontrar una forma De deshacernos de la tarea Lo prometo ¡Eh, ahí estoy yo! Y los créditos Ok, bueno Volvimos al mundo Tenemos nuestro dinero todavía Genial Y este agujero negro Dejémoslo ahí Es un lindo adorno Bueno, vamos a ver En qué podemos gastar el dinero aquí Tenemos Una estatua Sí Una estatua de Sludge Una figura paterna ¿Será que volvió? ¡Volvió! Hace los chistes más divertidos Vamos, vamos a ver si es verdad Tengo miedo al calendario Porque nuestros días están contados Ok ¿Por qué no vas a comprar leche, papá? ¿Qué más hay? Ladrón Pro Reduce las chances de que te golpeen Cuando estás robando Sí, hay muchas chances de que no puedas robar Compremos ¿Carteles? Oh A ver, a ver ¿Qué carteles tengo? Casas de calidad Bien Gracias a ese cartel Me di cuenta que el sol es un gatito Qué bien Acá tenemos Un Jim's Gamer Tenemos a Walter White Y obviamente A Sol Goldman Perfecto Sí Y, oh, cierto Las Daily Rewards Un Mega Megáfono ¡WASUP! ¿What? ¿Es esto nomás? El Mega Megáfono Es 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 esto Wow, qué estafa Bien ¿Qué más podemos comprar? Tenemos los billboards Uh, quemar toda la tarea ¿El diablo no dijo que busquemos otras formas de ganar el juego? Creo que esta es la forma A ver, hagámoslo Yo, gracias al señor Sluge Descubrí una forma de deshacernos de la tarea ¿Puedo simplemente quemarla toda? Soy tan inteligente, de verdad, ¿no? Gracias por tu ayuda Bien, entonces si no hay más tarea y la quemamos toda Fuera de mi casa Fuera, fuera Váyanse Váyanse a otro lado Váyanse Fuera, fuera, fuera 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 todos ustedes Fuera Bien, llegó la hora del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Y esa respuesta puede aparecer en el siguiente video Como están apareciendo todas estas La pregunta del día de hoy es ¿Pudieron reconocer todos los memes que aparecieron en el video? Aparecieron un montón, eh Háganme saber la respuesta en la caja de comentarios Y dejen su like Activen la campanita Nos vemos la próxima Bye, bye